Hola EasyPromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy pero que muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Los 4 Mega Objetivos de YouTube para 2024 El propio CEO de YouTube, Neal Mohan, ha explicado los 4 grandes objetivos de YouTube para este 2024. Primero, YouTube pone el foco en la inteligencia artificial, pero no para reemplazarnos. La idea es usar la IA como una herramienta para potenciar nuestra creatividad, ya sea creando fondos o experimentar con música. En segundo lugar, YouTube busca formas de reconocer y apoyar aún más a los creadores de contenido, dándonos más herramientas para triunfar. En tercer lugar, YouTube quiere potenciar su app televisiva, ya que con más de 8 millones de suscriptores en YouTube TV y un creciente interés en sus servicios de suscripción, la plataforma está llegando a nuestras televisiones con contenidos exclusivos y formatos adaptados. Y por último, pero no menos importante, YouTube quiere garantizar una experiencia segura y de calidad. Desde proteger a los niños hasta luchar con los deepfakes. El objetivo es crear un entorno confiable tanto para usuarios como para anunciantes. ¿Necesitan los artistas a TikTok o TikTok a los artistas? ¿Estáis listos para adentraros en la batalla entre TikTok y las grandes discográficas? Como os comenté la semana pasada, Universal Music Group decidió retirar su catálogo musical en TikTok, desatando una verdadera tormenta en la industria. ¿La razón? Pues que TikTok no estaría defendiendo adecuadamente ni monetariamente a sus artistas, ni protegiéndoles de los peligros de la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Pero qué implica esto para el futuro? Ahora, Universal se enfrenta al desafío de promocionar a sus artistas sin la ayuda de TikTok. Pero, por otro lado, ¿cómo afectará esto a TikTok? ¿Perderá engagement sin estas populares canciones? ¿Sin artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Karol G, Nicki Minaj o Aitana? Así, la gran pregunta es, ¿necesitan los artistas a TikTok o TikTok a los artistas? ¿O es una relación de mutuo beneficio? Aunque TikTok ha sido un trampolín para el éxito de muchas canciones, no podemos olvidar la influencia de las radios, las televisiones y la promoción tradicional. ¿Tú qué piensas? Google incluye vídeos de TikTok en sus búsquedas ¿Sabíais que Google y TikTok unen sus fuerzas? Sí, amigos, habéis oído bien. Una filtración reciente ha revelado que Google ha empezado a incluir vídeos de TikTok en los resultados de búsqueda, pero esto no es todo. Google no solo está incluyendo estos vídeos en un lugar destacado de sus resultados, sino que también está mejorando su herramienta de búsqueda con su propia IA generativa, Google Bar. Imaginaos, ahora la IA, la IA de Google, puede crear imágenes, sugerir contextos para traducciones y responder de forma precisa a todas vuestras preguntas. Pero hay más, porque también TikTok está haciendo algo similar. La plataforma ha integrado un nuevo botón que muestra resultados de búsqueda de Google relacionados con el contenido que los usuarios están buscando. ¿Pero qué significa todo esto? Pues parece que Google está intentando acercarse a los usuarios más jóvenes, esa llamada generación Z, que, curiosamente, suele usar TikTok antes que Google para realizar búsquedas. Interesante. MetaBate Records, la mayor revalorización en un día de la historia. Esta noticia revolucionó hace unos días el mundo de la tecnología y las finanzas. Resulta que Meta se revalorizó nada más y nada menos que 204.500 millones de dólares en un solo día. Así es, habéis oído bien, 204.500 millones de dólares. Esto, amigos míos, es el mayor aumento de valor de mercado de una empresa en un solo día en toda la historia. Y no solo eso, Amazon también se unió a la fiesta con un aumento del 8%, ganando unos 130.000 millones de dólares de capitalización. ¿Pero qué ha causado este fenómeno? Bueno, resulta que Meta presentó unos resultados que superaron con creces las expectativas de los analistas, ya que cerraron el 2023 con unos ingresos impresionantes y un crecimiento del 16% respecto al año anterior. Y todo ello reduciendo su plantilla en un 22%. Todo un logro. Meta etiquetará imágenes de IA en sus redes sociales. Meta ha dado un paso adelante anunciando que empezará a identificar las imágenes creadas con IA en sus plataformas más populares, tanto Facebook, Instagram y Threads. Así, en un futuro no muy lejano, al navegar por estas redes, nos encontraremos con un mensaje que dice información de IA y lo hará en la parte superior de las publicaciones generadas por inteligencia artificial. Esto será visible justo debajo del nombre y la foto de perfil del usuario. Pero claro, esto no es una tarea fácil. La dificultad no radica solo en la enorme cantidad de usuarios a moderar, sino también en los límites actuales para detectar este tipo de contenidos. Por ello, Meta está negociando con gigantes de la industria como Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney y Shutterstock para desarrollar herramientas que marquen automáticamente estos contenidos desde su creación. Y es que los deepfakes y la desinformación en general es un desafío constante en las redes sociales y los contenidos generados por IA podrían complicar aún más el panorama. Innovación o copia, MetaQuest 3 y su nueva función al estilo Apple. Vamos a sumergirnos en el universo de la realidad aumentada y virtual. Y es que la última bomba tecnológica nos llega de la mano de Meta, pero ¿qué han hecho esta vez? Pues nada más y nada menos que copiar una funcionalidad de las Vision Pro de Apple para implementarla en las MetaQuest 3. Resulta que las nuevas Vision Pro de Apple, esas gafas de realidad mixta que combinan realidad aumentada y virtual, han sido la inspiración para Meta. Por ello, han copiado los vídeos espaciales, que son una simulación casi en tres dimensiones de un entorno que inicialmente iba a ser exclusiva de las Vision Pro. Pero, oh sorpresa, Meta ha decidido que los usuarios de iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max que tengan las MetaQuest 3 también podrán disfrutar de esta experiencia. Fritz, la apuesta de Meta para conectar con el Fediverso Fritz, la red social de Meta que compite contra Twitter, no se rinde. Después de estar haciendo pruebas desde finales de 2023, han lanzado una novedad que va a encantar a los aficionados de compartir contenidos, la función Compartir Fediverso. ¿Pero qué es esto? Pues una opción que permitirá a los usuarios compartir su contenido en otras plataformas integradas en el protocolo ActivityPath y lo hará de forma automática. El Fediverso, para quienes no lo sepáis, es una federación abierta de servidores utilizados por redes sociales descentralizadas y de código abierto. Esto significa que cada servidor de una red social tiene su independencia, pero todos juntos forman una red social global. Y Fritz ya ha empezado a probar esta integración con el Fediverso, lo que significa que las publicaciones en Fritz podrían estar disponibles en otras redes que usen el mismo protocolo como Mastodon. Blue Sky, el nuevo rival de X disponible para todos sin invitación. ¡Atención! Porque Blue Sky, uno de los rivales de X, antes conocido como Twitter, ya es accesible sin necesidad de invitación. Ahora, cualquiera puede tener una cuenta en Blue Sky. Después de su lanzamiento el año pasado, esta red social de código abierto, que guarda un gran parecido con X, ha abierto sus puertas a todo el mundo. Blue Sky nació de una idea de Jack Dorsey, cofundador de Twitter, con el objetivo de crear una red social descentralizada. Esta red social funciona sobre un protocolo abierto y descentralizado, lo que permite a los usuarios crear o adoptar sus propias versiones de la red con un algoritmo hecho a medida. Esto es libertad digital en su máxima expresión. Actualmente, Blue Sky cuenta con 3,6 millones de cuentas, por lo que aún está lejos de los 130 millones de Fritz de Meta o los 500 millones de usuarios de X. Pero, ahora que todo el mundo la puede descargar, quién sabe. La era de los chatbots y la mensajería. Imaginaos un mundo donde las apps de mensajería, y los chatbots se convierten en la espina dorsal del soporte al cliente. Pues no tenéis que imaginarlo más porque ya es una realidad. Las marcas están reconociendo la necesidad de integrar estas herramientas en sus estrategias de atención al cliente. Además, con el auge de la IA, las marcas están adoptando tecnologías como chatbots potenciados por IA para ofrecer respuestas rápidas y soluciones efectivas. Según Zendesk, un impresionante 81% de los consumidores prefieren utilizar canales de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger para comunicarse con las empresas. Y no solo eso, los equipos de soporte al cliente están ampliando su uso en las redes sociales para atender consultas y preocupaciones. Y ejemplos como la reducción del volumen de llamadas y disminución de tiempos de espera demuestran el impacto positivo que esta integración puede tener en la eficiencia operativa. El auge de la IA en el trabajo. El 23% de los empleados la usan. ¿Sabíais que el 23% de los trabajadores españoles ya utiliza herramientas de IA en su día a día? Así es, según una reciente encuesta de InfoJob, esto supone un aumento de 5 puntos en comparación con el año pasado. Pero, ¿quién es el usuario típico de estas herramientas de IA? Pues se trata de mayormente de hombres menores de 35 años con estudios universitarios que teletrabajan y tienen un nivel de ingresos alto. En cuanto a las herramientas de IA más utilizadas en el trabajo, la traducción automática se lleva la palma con un 62% y le siguen los chatbots como ChatGPT con un 32% y los asistentes de voz con el 28%. Y entre los no usuarios, muchos afirman que sus empresas no les permiten usar estas herramientas. Y lo sorprendente es que, a pesar de que es una herramienta clave en el trabajo, solo el 21% de los usuarios han recibido formación específica y muchos se han formado de manera autodidacta. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easypromos. Ah, echa un vistazo a nuestra web easypromos.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.